Son las 10.27 minutos, tenemos desde Santo Domingo Oeste al periodista Joel Suero, que tiene un digital, se llama periodista del digital. Buenos días, adelante. ¿Cómo se llama el periódico? Muy buenos días, Julio Martínez Pozo, buenos días a todo el equipo El Sol de la Mañana, María Elena, José Laluz, Eury, Yolanda, todos. El periódico se llama Santo Domingo Oeste al Día y el de mi colega se llama Perfil 224. Ok, ¿qué es lo que ha pasado con ustedes? Bueno, fíjate Julio, a raíz del proceso de la ADP a nivel nacional y específicamente en el municipio de Santo Domingo Oeste, nosotros como medio de comunicación local de aquí de Santo Domingo Oeste hicimos varias críticas al proceso y cómo se estaba manejando una y otra tendencia dentro del proceso. lo que trajo consigo quizás heridas, vamos a decir, a una de las tendencias, que está ligada al diputado Miguel Espinal de aquí del municipio de Santo Domingo Oeste, más otras críticas que hemos hecho en el accionar político que ha implementado nuestro legislador, su accionar aquí en el municipio, y otras discusiones particulares que se han tenido. Todo esto ha provocado que personas del equipo político de este diputado, en el día de ayer, tanto al periodista Francisco Marte como a quien les habla, le apersonaron aquí al antiguo aeropuerto de Herrera, donde estamos montando un stand de conocimiento, nos agredieron físicamente y nos agredieron verbalmente, incluso, quien nos agrede verbalmente de manera inicial es la hija del diputado Miguel Espinal, que era una de las candidatas a la ADP filial Oeste, y que no contó con el voto de la mayoría. De inmediato ayer nos trasladamos a la fiscalía de aquí del municipio de Santo Domingo Oeste, hicimos la denuncia del lugar, y tenemos cita previa para el próximo lunes. Es decir, ustedes se querellaron inmediatamente por las agresiones, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Tenemos agresiones físicas, tanto el colega Francisco Marte como un servidor. Bueno, pues lamentamos mucho esa situación. Permíteme, Julio, gracias por la solidaridad que ustedes siempre han tenido con nosotros, y ustedes que conocen del trabajo que hemos venido realizando como periodistas independientes aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste. Me gustaría ponerle al compañero y colega Francisco Marte que está aquí a mirado también. Cómo no. Para que nos expliquen, ¿qué consistió esa agresión física y verbal? Buenas, Julio. Adelante. Como te decía el colega Joel Suero, aquí en el municipio de Santo Domingo Oeste, y fruto de unas declaraciones que el diputado Miguel Espina Ligera en su programa, una entrevista que ustedes le hicieron, después un comentario que hizo el colega Merton Pineda con relación al historial de este diputado, y el periodista Joel Suero se hiciera eco de esas informaciones, y como prensa local del municipio escribió algunos artículos. Entonces, esta agresión viene en camino a eso. Ellos comenzaron un tipo completo, a comenzar a difamar al periodista de una manera personal por las redes sociales, hasta que llegó al extremo de que ayer, como estábamos aquí en el stand, ellos sabían que estábamos nosotros acá, vinieron seis personas, la hija de Espinal y su esposo, y nos agredieron. Incluso yo no estaba en el problema, yo solamente quise apastiguar el problema, y también me dieron a mí. ¿En qué consistió la agresión física? Nos dieron algunos puñetazos, principalmente el esposo de Adamilka, la hija del diputado, y se desmontaron cinco personas de una jipeta, unos muchachos que ellos tienen ahí, que son los que hacen su trabajo, y uno de ellos estaba armado según testigos, tenía una pistola, entonces la seguridad de aquí del evento intervino, y no pasó mal en Mayores, pero como te dijo Joel, fuimos a la fiscalía, pusimos la denuncia, y el lunes tendremos quita con él. Bueno, pues gracias a ustedes, ahí está formulada su denuncia, entonces ojalá que la fiscalía actúe como debe en este caso. De ser cierta esta denuncia, vamos a tener que dar cursos de solución de conflictos antes de la campaña, porque, óyeme, nos gustaría también oír la versión de la gente en el final, para ver cuál, ojalá pudiéramos conseguirlo, bueno, por aquí tenemos una invitación importante, señores, viene John Maxwell a la República Dominicana, no sé si es la primera vez que viene John Maxwell a la República Dominicana, es la segunda vez, pero un tremendo autor, aquí tenemos a don Manuel Díaz de la Fundación Now, usted que lo trae Manuel, justamente a hablarnos de, sí, adelante, primeramente quiero darle la gracia a todos ustedes por darnos la oportunidad, de venir aquí a este extraordinario programa, están escuchados aquí en República Dominicana, y están vistos también, nosotros traemos a John Maxwell, mañana va a estar dando la conferencia a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Jaragua, ¿cómo se titula esta conferencia? Liderazgo 360, John Maxwell es uno de los principales autores de crecimiento y desarrollo profesional, basado en técnicas de liderazgo, y es un autor muy bendito. Es el gurú del liderazgo realmente. Así es. Es un líder cristiano, de mucho tiempo, y de una visión de liderazgo global, y ha asesorado incluso a varios presidentes en el mundo. Y varias empresas multinacionales también. ¿A quiénes está dirigida la conferencia? A todo el público en general, toda aquella persona interesada en crecer tanto. ¿Es una o tiene varias conferencias? Son dos, una en la mañana y una en la tarde. No, lo que pasa es que hay una que está bloqueada ya. Ah, que ya está vendida. Sí. La que es abierta al público, es la de la mañana. Desde las 9 de la mañana, hasta el mediodía. ¿Liderazgo 360? 360. 360. En el Jaragua, ¿no? En el Hotel Jaragua. ¿Cuánto? En el Teatro de la Fiesta. ¿Y cómo participa la gente ahí? Bueno, pueden comprar su ticket en web a ticket, o llamando directamente a la oficina, al 809-381-2173. ¿381-2173? Quiero decirles, Julio. ¿Qué cuesta el ticket? El ticket tiene varios precios. Si son egresados de la Universidad Católica, pues tiene un precio de 6,500 pesos. ¿La Católica de Santo Domingo? La Católica de Santo Domingo. Ok. 6,500 pesos. 6,500 pesos. Que es un regalo, porque asistir a una conferencia de John Maxwell en los Estados Unidos tiene un costo de 7,000 dólares. Y quiero decirle a los dominicanos que están escuchando esta parte aquí, que es importante que asistan, porque yo entiendo que quizás no vuelvan a ver a John Maxwell en la República Dominicana, ya que él está un poquito avanzado de edad. ¿Cuántos años tiene? Él tiene como 78 años ya. ¿Se va a retirar? ¿7, 8? 7, 8. ¿No está joven? Pero mira, no lo aparenta, ¿eh? Entonces... No aparenta, ¿no? Parece menos. Y es que tiene mucha demanda alrededor del mundo. Tiene una demanda. Tiene un año completo lleno. Exactamente. Daniel y Robin Sharma son mis dos favoritos. Sí. Maxwell es muy bueno. Maxwell es excelente. Entonces, 150 dólares de 9 de la mañana a 12 del mediodía mañana. Eso sí son egresados de la Universidad Católica. ¿Y el resto? 9,000 pesos. 9,000. Y la VIP cuesta 12,500 pesos. Perfecto. Como estamos hablando 150, 200 y 300 dólares. Exactamente. Entonces, ¿dónde las quieren las boletas? En la oficina, el 809-381-2173. He estado laburando hasta las 6 de la tarde. Y en WEPA Ticket a 24 horas lo pueden comprar online también. Bueno, señores. Entonces... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo, Maxwell aquí. Sí, señor. Mañana en el Teatro de la Fiesta del Hotel Jaragua a las 9 de la mañana por WEPA Tickets 150 dólares si es egresado de la Católica, 200 dólares para público en general y 300 dólares VIP. ¿Qué tiene el VIP? Bueno, el privilegio exactamente sentarse adelante. Tomarse una foto. Y quizá darle la mano y una foto. Y que le autografé un libro. Él baja del stage y saluda a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias a ustedes.